Vida mía ¿Qué será de mí cuando no estés a mi lado? Y me falte tu calor, mi amor El que siempre tú me has dado Eres tú lo que más quiero yo Lo que más amo en la vida Y si un día me faltaras tú Contigo me moriría Vida mía No me dejes No me faltes nunca, nunca Que quiero sentir tus besos Y el perfume de tu amor Vida mía No me dejes No me faltes nunca, nunca Porque si tú me faltaras Te lo juro Moriré Eres tú lo que más quiero, sí Lo que más amo en la vida Y si un día me faltaras tú Contigo me moriría Vida mía No me dejes No me faltes nunca, nunca Te quiero sentir tus besos Y el perfume de tu amor Vida mía No me dejes No me faltes nunca, nunca Que si tú me faltas Que si tú me faltaras Te lo juro Moriré No me faltas nunca, nunca No me faltas nunca, nunca Gracias por ver el video.